En síntesis deportivas, nos comunicamos con los protagonistas. Bueno, estamos aquí en la Escuela de Fútbol Municipal San Lorenzo, junto al agente General San Martín. Estamos con Gabriel Bigetti, uno de los referentes de la institución en primera edición. Gabi, muy buenas noches y comentanos un poco en este entrenamiento frente a la escuela y también frente a Once Unidos, que estará jugando la próxima temporada en la Liga Totórense de Fútbol. Sí, bueno, ¿cómo te va? Tanto tiempo. No, bien, estamos preparando para afrontar otra edición de la Liga San Lorenzina. Estamos entrenando bien, se han sumado jugadores, se han ido, pero lo importante es que se mantuvo la base el año pasado y, bueno, hoy enfrentando acá dos equipos, uno en la escuelita y otro los muchachos que van a participar en la Liga Totórense. Bien, partido agradable, interesante, de mucha dinámica. Y, bueno, no importa el resultado, sino la preparación que estamos teniendo. Así que creo que estamos en condiciones para afrontar un buen campeonato. Gabriel, teniendo en cuenta a los equipos de la zona norte que se han reforzado muy bien, que aspiran a campeonar, como Valvo Argentina de Maciel, también la gente del Club Maciel, que incorporaba a Miguel Macri como entrenador, la gente de Grano de Oliveros, también se habla de que está formando un buen equipo. Pero General San Martín, si juega como jugó durante la temporada 2008 y 2009, también enfrentando los partidos de Copa Federación, va a ser uno de los serios candidatos a adjudicarse torno-apertura. No, sí, siempre uno cuando arranca, arranca porque arranca la temporada para salir campeón, si no, uno se queda en la casa, ¿no? Pero bueno, sí, se ha reforzado bien, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11 y después todo puede pasar si los jugadores que nosotros tenemos tienen ganas, tienen buen pie y lo suplen todos con el corazón y la garra que tienen. Así que lo importante es que nosotros no incorporamos a nadie, solamente a gente de puerto. Eso es importante, que somos todos chicos de la ciudad y dentro de todo, todos amigos. Así que eso yo valoro más que todo lo que se reforzaron. Pero bueno, nosotros creo que estamos en condiciones de hacerle pelea a todos, pero siempre y cuando, siempre manteniendo la humildad que siempre tenemos. ¿Qué te parece esta modalidad de campeonato donde se estará disputando en dos zonas? Recordamos la zona de ascenso, la zona B, y también la zona A, donde estarán disputando el campeonato de apertura y también el campeonato de clausura. Interesante, interesante porque se va a dar que va a haber descenso, no va a haber finales, que siempre en las finales siempre hay pelea, discusión, va a haber dos campeones en el año, como es el fútbol profesional. Se puso interesante. Lo interesante sería que se le dé importancia a la primera, porque viste que siempre están dejando de lado a la primera. Entonces sería importante que el año que viene, si hay descenso, lo hagan, que se bajen todas las divisiones, como en la Liga San Lorenzina, así de una vez por todas se le da la trascendencia a la primera que se merece. Porque si vos te ponés a fijar, de acá salieron jugadores con solo nombrata machetano, en la zona no creo que haya en Santa Fe, en la Liga, no hay otro referente máximo y salió de la Liga San Lorenzina. Por supuesto. Gaby, creo que has replanteado tu idea de dejar el fútbol el año próximo, porque ya te vemos entrenando y con muchas ganas de seguir adelante en este General San Martín, ¿no? No, sí. O sea, uno tiene ya edad, pero mucha batalla encima, pero siempre queda siempre una espinita clavada, que siempre es lindo salir, tratar de salir campeón con el equipo del pueblo. Así que bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, siempre es difícil porque hay muchas adversidades y siempre somos grupos reducidos. Pero bueno, creo que tenemos las armas siempre con humildad, tenemos las armas para afrontar un campeonato digno y tratar de llevar a San Martín en los primeros lugares, como sucedió el año pasado. Pero con la tranquilidad de ir partido por partido y ver, no ver qué pasa, sino ir a por todo o nada, ¿no? Por supuesto. Gabriel, como siempre agradecerte por el tiempo, por la entrevista, y que le mando un saludo a toda la audiencia de esta síntesis deportiva. Y bueno, que invites a la gente de General San Martín que apoye en este año 2009, como lo apoyó el año pasado y también la Copa Federación, que lo sigo a ustedes y creo que es muy importante el apoyo de la institución, o de los simpatizantes de la institución, para este año 2009 en este torneo de apertura. Sí, la invitación está para ustedes también, las puertas del club están abiertas, ustedes saben, también no nos olvidemos que estamos haciendo un gran trabajo con las inferiores del club, se ha cambiado la mentalidad, ustedes lo vieron, gracias a Dios estamos obteniendo resultados, y bueno, la invitación está, el sacrificio está, y bueno, las ganas siempre están, y esperemos que este año las cosas salgan medianamente como uno las espera. ¡Gracias!